Noticias RTQ, Recomendaciones Desde los primeros tiempos del hombre se aprovechaba toda la carne de los animales que cazaban para comer, incluyendo sus órganos como corazón, tripas, riñones, cerebro y hasta los testículos. Los beneficios de comer órganos como las tripas son varios, entre ellos que son una fuente poderosa de hierro emo altamente biodisponible, el cual puede ser mejor absorbido que el hierro que proporciona la fuente vegetal, aseguró el Dr. Joseph Mercola. Por otro lado, las tripas, especialmente de res, tienen otros nutrientes como niacina y vitamina B12, además de que contiene un importante mineral llamado manganeso. De acuerdo con la sección Healthy Eating del sitio San Francisco Gate, una porción de intestino de res puede ayudarlo a cumplir con la ingesta diaria recomendada de proteínas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que para los adultos es de entre 5 y 6 y media onzas. Una porción de tripa de aproximadamente 114 gramos contiene 96 calorías, 14 gramos de proteína y poca grasa saturada, cerca de 2 gramos. El límite diario recomendado de grasa saturada es de 30 gramos para un hombre y 20 gramos para una mujer. El mismo tamaño de porción de tripa también tiene 138 miligramos de colesterol, que es entre el 46 y el 69% del límite diario de colesterol recomendado por la American Heart Association. Otros beneficios de la tripa son que son una fuente muy buena de fósforo y además ofrecen zinc. Así que ya lo saben, su próxima visita a los tacos. Unos de tripa, por favor. Unos de tripa, por favor.